El laboratorio es lo más que noto posible. Bueno, ¿están listos? ¿Cómo se llama el onda? ¿Cómo se llama el onda? No fui los persas. No, ¿cómo se llama el de nosotros? Con el... Con el qué. Con el qué. Bueno, Nicolás es verdad. Lo guacho, lo guacho, go. No, 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 no. No, 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 no. Para que le doy un piso de cuenta. ¿Podemos ponerlo otra vez? Va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mundo está funcionando. Seguro que ya lo digas. La tierra está violando. No, 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 no. Me llaman el rollo de lo que nos amará. Me llaman el río por encima del río. Mi naves se raman el río. Me llaman el caballito. Música 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 Música